muy buenas a todos esto es gaming 0 0 yo soy sacbert y esto es fallout ya sabéis que todo tiene un principio y fallout pues empezó así hace muchos años y en cuatro tercios así que no me vengáis con lo de oye que hay banda negra en los lados es que es la única forma de verlo podría hacer cambios en la eso pero es que se vería peor y esto fue el principio sé que vosotros estáis ahora bien no lo super chulo tal cual pero esto era lo gráfico que había y esto era una maravilla tíos era una maldita maravilla cuadraditos que parecían imágenes y esta música qué me decís de esta música música de los años 50 en un juego venga va era algo fresco todo era máquina tecno chupi musiquita buena es psicodélico no me digáis que no es un encanto pues a mi me encantaba y es que ahora hablan abajo lo ponen pequeñito eh os dirá lo que ponían pero era una gozada lo digo en serio en un super poder económico pero la guerra nunca cambia en el siglo XXI la guerra aún estaba pagada por las recursos que pudieran ser adquiridos solo esta vez los espacios de la guerra eran también sus armas petróleo y uranio no parece descabellado eh en el siglo XXI en el siglo XXI en dos horas en dos horas la mayoría de la planeta fue reducida a cindres y desde las ases de devastación nuclear una nueva civilización se lucharía a surgir un poco un poco se pudieron alcanzar la seguridad de los grandes boletos su familia fue parte de ese grupo que entró el 13 se abrió la seguridad La vida en el refugio tranquilo del número 3D se va a acabar. Bueno. ¿Veis? Hasta aquí. Esta sería la intro. Que es que es tan sumamente vintage, esta palabra tan bonita, que no me resistí a traerosla. Me parece un lujo. O sea, es pura historia de toda la franquicia Fallout y de los videojuegos en general. Yo creo que vamos a echarnos una partidita. Voy a empezarla hoy y la iremos siguiendo porque creo que os puede interesar. Vamos a modificar, yo que sé, el careto me da igual, pues lo voy a deshacer completamente. A ver que me acuerde... Vale, pues mire, por ahí lo tendría ya. Esto era más o menos así, si no recuerdo mal. Y esto lo vamos a poner así. Y me voy a subir esta. Vale. ¿Por qué lo hago así? Pues os lo explico muy fácil. Yo llevo muchas partidas jugadas a Fallout y cada uno tenemos nuestros... Manías. Yo tengo las mías, ya lo sabéis. Me gusta el combate cuerpo a cuerpo y me gusta poder llevar algún arma para poderme defender. Lo podría hacer exactamente igual con armas grandes. O sea, podría quitarlo de aquí, ponerlo aquí o como fuera. Sé que al principio de la partida es cuando más difícil se hace lo que encuentra. Son armas pequeñas, por eso potencio el personaje así. Conversación viene muy bien siempre. Resistencia a tope desde el principio para ganar el mayor número de puntos de vida. Si me lo habéis visto. En Fallout Shelter y en alguno que me conozca también que hago estas cosas. Y agilidad a tope para tener el mayor número de puntos de acción. ¿Por qué? Porque me voy a poner propinar golpes. Que veis que me quita puntos de acción. Y me da dos puntos de fuerza. Manías de uno. Podríais hacerlo de otra manera también. Podríais hacerlo poniéndoos bestia. ¿Veis que bestia nos quita puntos de acción y os da un bono del año? Vale. Prefiero el propinar golpes porque como veis os da un bonificador absurdo de peso. Y dos puntitos de fuerza que además os dan un poquito más de vida. A mí me gusta así. Es mi combinación. Vale. Eso así. Pero vamos, que se puede empezar de cualquier manera. Cada cual tiene sus manías. Esta es la mía. Bueno. Vamos a ir a esa intro. Qué pedazo de gráficos, eh. Estás aquí. Bien. Tenemos un problema. Un gran. Un chip de controlador para nuestras purificaciones de agua. Pedazo de chip, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ojo! 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 Va a haber que correr, eh. Va a haber que correr, eh. O sea, que me echan a mí solo. O sea, no puedes... No podemos irnos a un equipo, no. O sea, me tengo que pirar yo a buscar un chip de agua de esos. Anarnia. Porque me están mandando a Anarnia. Bueno, Anarnia no era así de feo. Bueno. Y esto es una pedazo de cinemática del año maricastaña. Que sepáis que esto a mí me pareció, cuando lo vi, la bomba, eh. O sea... De hecho, tiene su graceja. Porque, ¿qué queréis que os diga? O sea, aquí los gráficos no eran lo que primaba. Lo que primaba era, pues, el uso. Entonces, yo qué sé. O sea, yo me manejo un poquito. Un poquito, eh. Ojo, no penséis que soy ningún experto. Pero veis, el sistema, pues, es relativamente fácil. Bueno. Me voy a quedar por aquí un ratito. Me voy a limpiar de ratas toda esta zona. Veis, aquí hay un montón de ratas. Aquí hay un montón. Por aquí otro montón. Bueno. Eh, que el sistema que voy a emplear es el que habéis visto. O sea... Voy a poner el sigilo. Me voy a acercar todo lo que pueda. Ay, mierda. Esta me ha visto. Como veis, mis cuchilladas me consumen solamente dos puntos de acción. Es poquísimo. Ah, me he pillado. Bueno. Esta me va a morder, seguramente. Ah, no. Pobrecita. Adiós, rata. Bueno. Y esto es... El maravilloso combate de Fallout. Bueno. Habría que buscar la ruta. Yo sé que se sale por aquí abajo. Le podéis dar también al pedazo de plano. Mirad. Es que es... Es una maravilla. Y tiene dos modos, eh. Ojo. Podéis ponerlo con puntitos verdes y un puntito verde. Y luego tiene escáner. Que no está instalado, por supuesto. No vais a pensar que va a hacer más cosas de las que debería. Vale. Agarramos turno. Ah, mira. Esta rata me había visto. Me cago en tu padre. Me han mordido. Bueno, 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 bueno. ¿Esa me ha visto tan bien? No. No, pero ahora sí. La madre que la he peinado. Bueno. Se quedan... Uy. Vale. Os cuento una coña muy grande. Acabo de fallar un golpe, ¿vale? Yo he fallado un golpe y he parado de pegar. Y aprovechado para hablar un momentito con vosotros. Esto es porque el juego es un poquito viejo. Y la programación de la programación de entonces tenía problemas para generar los randoms. Entonces, cuando falléis un golpe, si le dais seguido muy rápido, lo más fácil es que falléis todos. Bueno, ahora he fallado varios porque tocaba. ¿Veis? Yo he fallado todos los golpes que he dado muy seguidos. Esperéis un poco y le volvéis a dar. Y lo normal es que deis. Es porque la semilla del aleatorio en los juegos antiguos se genera con el reloj. Y normalmente se tiraba del segundo. Porque la precisión tampoco es que fuera muy gorda. Entonces, procurar, pues, espaciar eso los golpes. Y eso os puede servir para cualquier juego que tenga un montón de años. O para cualquier cosa que en un ordenador implique random. Si la programación no es muy buena, os recomiendo que esperéis por lo que veis. O sea, unos segunditos. Y ya. Mira, maravillosamente los golpes están seguidos. Bueno, lo voy a cortar por aquí. Y cuando salga de la cueva ya os enseño más. Bueno, chavales. Me he partido la cara con todas las ratas que había dentro. Pero bueno, os voy a enseñar a curaros por si acaso a alguno le apetece jugar a esta cosa. Que ya sé que no será exactamente lo que vosotros tenéis en mente. Pero mirad, ¿veis? Así se cura uno. Fácil, ¿no? Sencillo. O bueno, lo que hay. Ya veis lo complicado que es. Bueno, os voy a enseñar la ficha de personaje. Que es lo mismo que hemos visto antes. Aquí en las muertes veréis que yo llevo... Uh, 18. Hay alguna más, pero bueno, da igual. No me voy a entretener más. Salimos para afuera. Y esto es el mapa del juego. Me parece un poco a cómo va a ser después los juegos de Fallout. Veis que es 5 de diciembre y tenemos unos cuantos días. Vale, o sea, no nos podemos dormir. Vale, esto es como os moveréis por el mapa. Y hasta... Uy, 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 que me ha saltado el evento. Hostia, mutarachas. Esto es una mala... Hostia, son mantis. No te quieren morir, hija de puta. Me van a forrar, eh. Hemos matado a una. Madre mía. Le hemos tenido que dar... 5 golpes. Nos van a destrozar. Bueno, 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 bueno. Madre mía, cómo nos está bajando la vida. Madre del amor hermoso. Si las intento quitear... ¿Correrán más que yo? Creo que van justas. Las puedo quitear. ¿Veis que les voy ganando terreno? Vale, vale, vale. Vale, les he sacado una casilla. Esto va bien. Vale, son más lentas que yo, con lo cual las puedo quitear. Es que si no la palmo. O sea, y se acaba aquí el vídeo. O sea, es así de crudo y así de chungo. Vale, para eso llevo una pistolita. Para poder defenderme de estas cosas. Un balazo. Y quiteamos. ¡Ay, esa me va a alcanzar y me va a cascar! No, no llega. Vale, bien. Ahora simplemente quiteamos. 8, bien. Es que ya veis que me han dejado a 19. No me apetecía... Mostraros un fiasco así de primeras. Porque es que además no he grabado. Y si no grabas aquí, no guardas el avance. Vale, esta se lleva un balazo. 78. Y ahora nos vamos para acá. Que me van a alcanzar casi. ¿Veis? Me alcanzan, pero yo ahora vuelvo a quitear. A ver, mi personaje mueve 8. Con un personaje que moviera más, podíais hacer más acciones. Yo he sacrificado muchas cosas para poder tener el ataque cuerpo a cuerpo rápido que tengo. Ahora no me sirve, como veis. Porque me han dejado muy tocado y no llevo configuradas curaciones. 11 puntos de daño. Vale. Nos vamos. Que ahora me van a llegar y seguramente cobre. No. Necesitan muchos puntos de acción para poder pegar. Eso está bien. Es bueno. Es bien. Quiteamos una vez más. No me fío. Ahí creo que le podía haber disparado una vez. Pero bueno. No quiero arriesgar. Me han quedado en muy mala posición. Una menos. Vamos a hacer quiteo. Por lo menos tener todos los puntos de acción. Esperar un balazo. Y se acabó. ¡Uf! Vale. Ahora salimos ya de modo combate. Hemos solventado bien este primer encuentro. Vale. Las mantis no tienen nada. Nudo. Esto ya me toca las narices. Pero este señor sí que tiene. ¡Joder! Eh... Algo es algo. Todo, todo. Coge, coge. ¡Hombre! Una lanza. Por Dios. ¿Cómo hemos podido vivir sin una lanza? Bueno. Y municiones. Que nunca están de más. Vale. Ahora sí que sí. Bueno. Vamos a probar. A ver si nos podemos curar con primeros auxilios. Se ha curado uno. La leche que le han dado. Seguimos curando con primeros auxilios. Vale. ¿Qué parte mala tiene esto? Que perdemos tiempo y no tenemos tiempo. Así que... Vamos a cambiar. En el inventario. Bueno, ya veis. Pedazo de inventario también, ¿eh? Ojo. Eh... Nos vamos a poner... Eh... Un... Una curacioncita. Vale. La llevo configurada. Y me voy a dejar la pistola. Por lo que pueda pasar. Vamos a intentar apurar. A ver si conseguimos llegar a un sitio. Que yo sé que me puedo curar allí. Bueno. Tenía un montón de mapas yo para correr. Y he estado corriendo ahí en dos metros. Bueno. Así habéis visto lo que es un quiteo en círculos. Es una base un poquito... Básica del... De estos juegos también. Y nos vamos a parar aquí. Porque yo lo valgo. Bueno... Entonces... Este es el pueblo de arenas sombrías. Que yo sé que está aquí. Ay... Esta es Catrina. Trabajo de sustentar la bienvenida. Bla, 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 bla. ¿Qué debo hacer cuando me hieren? Hombre. Esta es una gran pregunta. Porque me han puesto a caldo. Ir a ver al médico tendrás que curarte solo. Hombre, no. Yo prefiero ir a ver al médico. Leches. O sea... También puedes utilizar primeros auxilios que actúan más lentamente. La pierna rota tendrás que ir al doctor. ¿Cómo puedo conseguir equipo? Mejor. También es importante. Busca comercio para conseguirlo. Si te atacan tus enemigos, pueden proporcionarte equipo. Pues ya has visto las mantis de las narices. Bien. Háblame del trueque. El trueque es un intercambio de cosas. Tú me das algunos objetos y hasta ahí llego, tía. No te joroba. Bien. Háblame de este lugar. Anda. Arena sombría. Una pequeña ciudad en el mundo enorme. Lo único... Joder. Este perogrullo, ¿eh? Lo único que queremos es que nos dejen en paz. Bien. Árabes es nuestro líder. Aradés. Ajá. Está en la gran casa central. Habla con él. Vale. Perfecto. Luego hablamos. Árabes es el resto del mundo. Chata. O sea, tía. Ya veis. Esta también era de un refugio. Dharma me cuidaba. Señora este. Y le he viajado más que yo. Vale. ¿Dónde estaba tu refugio? Era el 15. Vale. Vale. ¿Quieres comerciar, chata? Uy, mira. Tiene moneditas. Chavales. Importantísimo. Ya veis. Esto no lo empleo nunca. Así que. 70 monedas. Esta tiene 35 solo. Los tratos tendréis que hacerlos exactos. ¿Vale? A ver. En el pie de 111. Un pincho iguana. Tengo dos cuchillos. Le puedo poner uno. 130. Vale. Y ahora. Ya tiene 111. Yo tengo. Con esto. Equilibramos. Y me quedo con dos curaciones de ella. Y 19. ¿Vale? Cuchillos. Tenía dos. Tengo una lanza. Tengo dos pistolas. Lo podéis emplear para comprar y vender. Así me saco 19 chapas. En verdad. Esto no me interesa. Lo único que quiero son las 19 chapas. O sea. Quiero las chapas. Básicamente. Entonces. Va a ir reduciendo. 35. A ver. Por uno de estos. 35. Vale. Perfecto. Y me quedo con sus chapas. ¿Por qué? Porque tenemos que juntar. Una cantidad de chapas. En concreto. Vale. Con esto hemos terminado de hablar. A ver. Tú. Señor. Necesito información. Quiero información sobre este lugar. Tío. Quiero información sobre los piratas. Piratas. Yo realizo varias con los. Como. Para defender el pueblo. Hay una banda al sudeste. Ten cuidado con ellos. Scorpiones Raz. Han tratado de coger a nuestros brand. Desde que vivimos aquí. No pasa una semana. Que algunos se han envenenado. Tratando de espantarnos del corral. Fue envenenado la semana pasada. No ganaron ni antídoto. Ajá. Bien. Perfecto. Con todos los que podáis comerciar. Mira. Este por ejemplo tiene. Una cuerda. Y 42 monedas. Vale. Un cuchillo son 40. Vale. Pues 40. Vale. Variando. Vale. Yo ya tengo. 113 monedas. Correcto. Y esto es casi casi. Lo que os quería enseñar hoy. O sea. Que va todo muy bien. Muy bien. Vale. Es todo. Gracias. Acabamos. Vale. Luego iremos hablando. Con más gente por aquí. Por este pueblecito. Vale. Tenemos un nivel. También lo subiremos el próximo día. Ahora no me voy a poner. Porque lo que yo os quiero enseñar. Es que no tenéis por qué jugar. Con un solo personaje. Este pedazo de juegazo. Que es Fallout. Entonces podéis encontrar más gente. Y de ver. O sea. ¿Cómo que no importa mi nombre? Yo soy Sacre. Y estás en Gamin 00. Así que portate bien colega. Ian. Este se llama Ian. ¿Qué haces aquí? Era guardia de mercaderes del eje. Sin embargo unos piratas me dispararon en combate. En la rodilla. Seguro. Seguro que fue en la rodilla. De vez en cuando voy de visita al eje o a la ciudad vertedero. Para hacer negocios. El único verdaderamente ha salido del pueblo. Uh. Este tío. Pilota. Y lo que es más importante. Lleva una chupa a cuero y parece chungo tíos. O sea. A ver si me entendéis. Vamos a preguntarle una serie de cositas. Vamos a reunir información. Están los cal, los víboras y los chacales. Joder. Pues ese tío va a andar de las de antes. ¿Eh? 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 Los escorpiones. ¿Eh? 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 Aún no hemos terminado de hablar contigo. Lo más importante es que me hables de Seth. Ajá. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Ahora le vamos a pedir que nos eche una mano. Y nos dice. Hola, 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 hola. Te diré que haremos tarifa estándar. 100 chapas y trato hecho. Hemos reunido las chapas para esto. Vale. Y ahora este va con nosotros también. Ya no somos nosotros solos. ¿Ves? Con otros niveles de conversación se le puede convencer para que venga gratis. Entonces, yo reúno la pasta y le pago y punto. Entonces, ahora, cada vez que hablemos con él, nos sale un menucito que le podemos dar. Les falta tu mejor arma la próxima vez que peleemos. Necesito cambiar la formación. Le puedes decir, más cerca, más lejos o más... Quédate cerca. Anda, que eres mejor que yo ahora mismo. ¿Por qué arma no te manejas mejor? Pistola, ametralladora y me la arreglo con el cuchillo. Vale, perfecto. Bueno, ahora puedes irte. No se lo digáis. Podéis también comerciar con él y saquearle vuestras monedas. Entonces, yo ahora voy a hacer una cochinada muy gorda. Que, como me lo sé, le voy a vender un cuchillo y voy a empezar a recuperar mi dinero. Porque me ha dejado pelado. Vale, perfecto. Bueno, y lo vamos a dejar por aquí. Primer vídeo de Fallout. No de Fallout 4, ni de New Vegas, ni del 3, ni del 2. Fallout del 1. Del que salió en el año María Castaña. Ahora, ¿qué coño hago yo? Del que... Como veis, tiene unos pedazos de graficajos que flipáis de lo flipador. Y que si os apetece, me podéis acompañar en esta salidita del refugio número 13. Y descubrir dónde empezó todo. ¡Chao, chicos! Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!